Raúl, ¿cómo estás? Perdón, Saúl, ¿cómo estás? Mira, te comparto los avances de la primera fase del proyecto. Digo, espero que se escuche mi voz ya que estoy en la interferia. Era ahorita mi único lugar para poder presentarte los avances. Te comparto que ahorita estamos en los diseños preliminares, que es la primera fase del proyecto. Es la primera fase de tres fases. La segunda fase es desarrollo y optimización del diseño y la tercera son las propuestas finales. Dentro de esta primera fase, diseños preliminares, como tal, los diseños no están terminados, pero es el inicio del proyecto, la lluvia de diseños o la lluvia de ideas que tienen potencialmente ser las propuestas finales. El objetivo de este video es no solamente compartirte la evidencia de mi trabajo, sino también poderte involucrar dentro de ella. Entonces, teniendo en contexto, vamos a avanzar. Mira, primero que nada, quise desarrollar el tema de la tipografía, la tipografía que fuera a definir el nombre de la funeraria, ya que si bien es cierto, este giro no es, no es abundante a las empresas que existen, ya que sí existe en muy empresas muy posicionadas dentro de este mercado, pues tienen algo en común y queremos tomar ese mismo giro, que es unas letras elegantes, formales, ya que representan un tema sumamente delicado para las familias, lo que se busca ofrecer es esa confianza de profesionalidad. Entonces, pues bueno, decidí optar por estas tres opciones, pero luego me decidí por, al final, por esta, Ramírez Funerales, y aquí aumenta un poquito el grosor para obtener este resultado. Esta es solamente la base del tema de la letra, sino que ya más adelante, lo que te voy a mostrar, vamos a desarrollar ya el tema del logotipo, es decir, el sello de la marca, ¿no? Consideramos bastante lo que nos respondiste en el tema del brief, del formulario, para poder llegar a el mejor resultado posible. Y decidimos que el primer diseño preliminar iba a ser una paloma, ¿no? En este caso, paloma blanca, pero primero vamos a trabajar con el tema de la silueta, y en la siguiente fase vamos a empezar a trabajar con, con el tema del color. Entonces, considera que este es el inicio del proceso, y estamos en un 30% del proyecto, ¿no? Entonces, para que me tengas paciencia. Mira, iniciamos con la silueta de la paloma, después colocamos las alas, después parte de la cola, con con características muy finas, como el pico, los vértices de las alas, las curvas, etcétera, ¿no? Después empezamos a hacer algunos ajustes, como curvaturas en algunos vértices, por ejemplo, en la cola. Después colocamos los cortes de las alas, digo, pudiera ser quizás un diseño más simple como este, donde nos quedemos aquí, pero igual le pusimos un toque extra, ¿no? Que es este corte de alas, con alguna, con un pincel especial, para que genere una silueta distinta, y no solamente un trazo uniforme. Después obtenemos este resultado, y llegamos a este, a este resultado, ¿no? Como final, como final del diseño preliminar. Entonces, creo que es un diseño bastante agradable, con el tema del color, le podemos dar bastante personalidad al diseño, y ya teniendo la tipografía, pues queda bastante perfecto. Como otro diseño preliminar que hicimos, también optar por esta planta, este árbol, este árbol de olivo, que al final de cuentas es algo muy característico de, del giro que están manejando, y empezamos con un trazo, como el tronco inicial, y alguna rama, ¿no? Agregamos estas, hojas alrededor del, del tronco, y de las ramas, para empezar a generar diferentes siluetes, agregamos distintas ramas, hasta llegar a este resultado. Aquí el diseño, ya cambiamos la hoja, ya que el olivo es distinto, el olivo maneja estos, por ejemplo, los, eh, biométricos, y estas figuras irregulares que dan, eh, dan la figura de la, de la hoja de la planta del olivo. Después obtenemos este resultado, cambiamos el color de las ramas, y después decidimos usar un, eh, un contorno, eh, en forma de círculo, para poder limitar el diseño hasta llegar a un resultado como este. Este es el final de este diseño preliminar, de hecho se puede cambiar cualquier figura geométrica, no solo, no necesariamente tiene que ser un, un círculo, sino puede ser un rectángulo, un rectángulo con curvas, etcétera, ¿no? Pero hasta ahora, digamos, estos avances, eh, hazme saber qué opinas para poder avanzar con el siguiente, con la siguiente fase. Eh, realmente ya le miro visión al proyecto, entonces creo que sí puede caer bastante, bastante bien. Saludos, Saúl, y que tengas excelente tarde. Gracias.